Y llegó el romance hecho chilena Afortunado para mí Afortunado para mí Era del signo Libra La que yo hice ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y no llores mi amigo a ver Música Música En Oaxaca Todos somos hermanos Desde la tierra Mique Hasta Santa Marta Etla En el estudio Máster Música 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 Música